Música Hoy es jueves 26 de octubre del año 2023 ¿Tú vives con quién? Con mi esposo y mis dos hijos ¿Ah, no son hijos de él? Sí, también Ah, como dijo mis, entonces no dijo nuestros Ah, nuestros, sí, sí señor ¿Cómo llama tu esposo? También se llama Luis Luis ¿Y nuestros dos hijos? María José y Alejandro 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 ¿Hoy que estás dispuesta a cambiar? Bueno, es que yo quiero cambiar, yo soy muy indecisa Soy muy, ¿cómo se? O sea, soy muy, muy, muy indecisa Y me cuesta mucho tomar mis propias decisiones Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Eh, soy muy insegura ¿Estás segura de eso? Sí ¿Sí? Mire que le hice una trampa, una pregunta tramposa Ah Usted me dijo que muy insegura Y le dije, ¿estás segura de eso? Sí, segurísima Sí, de eso sí estoy segura Ajá Listo, ¿qué más vas a cambiar? Vea, ya le dio por mover el celular que estaba bien ¿Ese cacho? Ay, 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 qué oye Listo Eh Quiero cambiar Eh No le pregunte que ya no sabe Eh Ser como más Expresiva a O sea, cuando me expreso O sea, me cuesta Me da Me siento tímida Me siento Y me da Dificultad Expresarme O sea, lo que estoy haciendo aquí Listo, timidez ¿Se la quito toda o le dejo un poquito de recuerdo? Toda Toda, quitémosla toda ¿Qué más vas a cambiar? Eh Esto también va con Referencia como a las enfermedades también Claro, sí Si son psicológicas, sí Es que, pues yo no sé si serán psicológicas No, pero yo sufro mucho dolor de cabeza ¿Lo quitamos todo? Uy, sí Pues quitémoslo todo Todo Y también Sufro de mucho dolor de estómago Incluso He ido al médico Porque a veces me dan unos dolores muy fuertes Y no me han descubierto que tengo Listo Los quitamos también Ajá ¿Qué más? Y Eh El sentido de que también soy como Soy muy Friolenta En el sentido de ¿La pongo bien ardiente, bien sexy, bien romántica? No, pues ahí más o menos No, no Usted mira Si le dejala más o menos La dejamos bien ardiente, bien romántica Bueno Ah, bueno Después no me haga reclamos Aurelio Usted se le fue la mano A ver Por ahí un 95 Listo Entonces la ponemos un 95 ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eh Tengo que cambiar Cambiamos a Luis Por un Oscar No El Oscar es el que le gusta a las artistas de cine A las artistas de cine no les gustan los Luises Les gustan los Oscars A mí sí me gusta Ah, bueno Entonces dejamos a Luis Sí ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues bueno Yo quería también como Conocer algo de Yo qué vidas pasaste Ah Y A mí me da Mira que a mí me da mucho dolor en esta parte Siento como mucho cansancio Como que si me subiera algo ahí encima Y no me deja Ni mover Dolor en el cuello Cansancio Entonces lo quitamos también Sí Por favor Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo creo que ya Piense bien, a ver ¿Hay tristezas? No Tristezas no Hay 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 un vacío De 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 un recuerdo de mi papá Porque pues mi papá murió Cuando yo tenía Como seis años Y tengo como Como recuerdos Bueno, sí diría Recuerdos tristes De 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 la De Que él se haya ido Y me haya dejado Si quiere hagamos Que él se la lleve Y ya buscamos Listo Listo ¿Hay culpas, remordimientos? No ¿Hay Rabias, enojos, corajes? Enojos ¿Quién se ha muerto ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Él Mi papá Listo ¿Quién más? ¿Una abuela, un abuelo? Eno Pues no los conocí No ¿Una tía, un tío? No ¿Una amiga, un amigo? Un amigo ¿Cómo llama? Eh, se llama César Se llamaba César Listo Entonces cierra los ojos Que va a hacer un ensayo ¿Me queda así sentado O me recuesto acá en el Como usted quiera Esto se puede hacer nadando Montando en bicicleta Saltando a caballo Como quiera se puede hacer Me va a recostar aquí Más comas Pero tiene que mover la cámara Porque ya quedó salida de cámara Ah Ah, muy bien Ahí así Sí Entonces cierra los ojos Que va a hacer un ensayo Voy a hacer un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa En un momento De tu vida Y me lo dices Cualquiera Niña o grande Triste O tu papá Uno De niña Soy niña Soy niña Y juego con mi papá Estoy jugando con mi papá Montada en la espalda Encima de la espalda de él Yo voy a aprovechar que estás con tu papá Para hacerle dos preguntas que acostumbro Permítele que se exprese a través de tu mente Luis Ángel Aprovecho esta comunicación para preguntarte ¿Tu hija es fea o es linda? Dígaselo A ella le gusta escuchar eso ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente Dígaselo también Además de tu hija ser muy linda Y muy inteligente ¿Qué otra cualidad tiene? Cariñosa Es cariñosa Tiene bonitos sentimientos O sea que te sientes Orgulloso de tu hija Dígaselo Y tu hija quiere saber ¿Por qué no te despediste? ¿Por qué te fuiste así sin avisar? ¿Por qué te fuiste así sin avisar? ¿Se enfermó? ¿Me repites Luis Ángel? Que no entendí ¿Se enfermó? Me enfermé Pero tú hubieras tenido tiempo De despedirte de tu hija ¿Y fue que tu enfermedad fue así de rápida? ¿De qué se enfermó tu cuerpo Luis Ángel? ¿De qué se enfermó tu cuerpo Luis Ángel? ¿Y cuánto hace que te fuiste? ¿Más o menos? 25 años Ya, 25 años ¿Y durante ese tiempo has estado en algún momento con tu hija? Bueno, ahora que tu hija está grande, ¿cómo te parece? ¿Más fea o más bonita que cuando la dejaste? Bonita Bonita ¿Y cómo te parecen tus dos nietos? Hermoso Pues dígaselo a su hija para que saque pecho Dígaselo Luis Ángel, aprovechando esta comunicación ¿Qué le quiere decir a tu hija bonita e inteligente? Tú eres capaz de hacer todo lo que te propongas Pues dígaselo, grábele eso en el corazón y en la mente Tú eres capaz de hacer todo lo que te propongas ¿Le quieres enviar un abrazo bien poderoso, deoso, cariñoso? Abrázala Envíale un abrazo bien apapachador Abrázala Fuerte Porque abracitos lo doy yo O dale un abrazote Luis Ángel Luis Ángel, tú conoces a tu hija mucho más que yo La viste nacer La acompañaste durante seis años de su vida Tu hija quiere ser más expresiva Más espontánea Más sociable ¿Le ayudas con eso? Sí Entonces ayúdale Dale gusto a tu hija Entonces imagina bonita Inteligente Y sociable Ya queda lista Otra cosa Luis Ángel Tu hija Estaba somatizando algo Que le causaba Cierto dolor de cabeza Tú ya estás en el plano espiritual Tú le puedes hacer una introspección a tu hija Y encontrar que estaba causando eso Que estaba llevando al dolor en la cabeza ¿Qué le estaba causando eso a tu hija? Repite más fuerte Luis Ángel Que no alcance a escuchar bien No, no puedo ver Por ahí está tu mamá o tu suegra Yo le pido el favor a la abuela Que haga una introspección y examine Aunque tu nieta Aunque tu hija no haya conocido a la abuelita Búscalas A tu mamá o a tu suegra Cuando esté ahí me dices No, no puedo ver ¿Listo Luis Ángel? No, no, no Nada Entonces busca a tu suegra ¿La encontraste? ¿La encontraste? Entonces busca a alguno de los antepasados Quiero encontrar a alguien que sepa de Sabiduría lejana Remedios ancestrales Algún antepasado Que haya sido brujo Que haya sido curandero Indígena Indígena ¿Qué encontraste? No lo creo ver No lo creo ver Recuerda que no lo vas a ver con los ojos del cuerpo Los ojos del cuerpo están cerrados Lo sentirás con los ojos del alma O busca mientras tanto O busca mientras tanto en tus vidas pasadas Alguna vida en la que tú hayas sido hombre Mujer o extraterrestre Y haya sido curandero O indígena O sanador O sanador ¿Indígena? Fui indígena. Hombre o mujer. Por la forma como estás vestido o vestida, sabemos si eres hombre o mujer. No logro ver. ¿Allí sientes que sabes de medicina, de remedios indígenas? Sí. Sí. Pues te voy a pedir un favor, que le hagas un examen completo a mi amiga Milena en el año 2023. Examínala y encuentra qué estaba causando en ella el dolor de cabeza. Y se lo retiras. Le aplicas todo ese conocimiento sanador ancestral que tú tienes. Le aplicas el bálsamo mágico sanador. Pero encuentra qué era lo que ella estaba somatizando. ¿Qué pensamiento se estaba ya convirtiendo en dolor? Una herida. ¿La qué? Se ve como una herida. Hay una herida. O sea que eso viene de una vida pasada. En esa vida, en la que tiene la herida, ¿la herida la tiene en la cabeza? Sí. Muy bien. Mira si le puedes sanar esa herida. Y observa si esa herida fue por accidente. ¿La intentaron matar? ¿Qué más? O ella misma lo hizo sin querer. Es importante saber qué causó la herida. No sé. Siento como que me agregí. Observa. ¿Con qué fuese herida? Si una piedra, un hacha, una flecha, un combate. Parece un machete. Fue con un machete. ¿Estabas peleando? ¿No? Pues hay que perdonar a quien te haya herido, porque igual, tú también lo hubieras podido matar a él. Eso ocurre en las peleas. Hay que perdonar. Lo que hirieron fue el cuerpo, el costal con huesos. Y tú vas a tener muchos cuerpos. Observa si mueres a consecuencia de eso. Gracias por ver. ¡No. ¿Estás haciendoCS, ¿no? ¡Alguien! si mueres a consecuencia ¿perdonas a quien mató tu cuerpo? entonces perdónalo y vete a la luz sigue tu camino descansa en paz que brille para ti siempre la luz perpetua despréndete ya de ese cuerpo y trasciende pasa al más allá ya estás en la luz ¿cómo te sientes allí? ¿sientes que flotas? sí muy bien desde esa dimensión de luz, de paz ¿qué consejo le quieres enviar a Milena? sea fuerte sé fuerte valiente sé valiente entonces envíale mucha fuerza, mucha valentía tú que fuiste guerrero mucha fuerza, mucha valentía ahora gran guerrero ve profundo a otra vida puede ser en el planeta Tierra o en otro lugar del universo puedes haber sido extraterrestre puede haber sido una época vieja o muy vieja que encontraste gran guerrero puedo haber sido en el planeta Tierra o en otro lugar en el planeta Tierra no 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 Si era de día o era de noche. Si estaba solo o con alguien. Si era un campo abierto o un lugar cerrado. ¿Se ve oscuro? ¿Se ve oscuro? ¿Se ve oscuro? ¿Se ve oscuro o no? ¿Y en ese espacio te pueden mover, flotar o caminar? ¿Se ve oscuro o no? Flotar. Flotar. ¿Cómo es tu cuerpo allí? ¿Es parecido al de los humanos? no, no como una luz soy como luz, energía ustedes allí en esa dimensión tienen emociones negativas como los humanos tristeza, rabia, enojo, miedo no ¿qué misión tienen ustedes allí en ese planeta? ¿ustedes pueden ayudar a seres en otros planetas? ¿qué es? ¿cuidado? muy bien ¿me podrías ayudar haciendo un examen interior bien completo a mi amiga Milena para encontrar que estaba causando el dolor terrícola de cabeza? ¿cuál es el dolor de cabeza? entonces hazlo retírale a esta terrícola ese dolor de cabeza por completo que no quede nada y aprovecha de una vez porque esta terrícola quiere quedar más sexy más romántica más sensual ¿cómo está quedando? ¿cómo está quedando? y ya maravilloso, súper recuerda bien sexy bien romántica bien sensual porque ya quiere disfrutar ese cuerpo lindo que tiene bien sensual bien romántica bien expresiva porque hay dos opciones una es que primero los gusanos disfruten ese cuerpo y ya lo que quede que lo disfruten Luis y ella esa es una opción o la otra opción que lo disfruten primero Luis y ella y luego lo que quede es el amo a los gusanos ¿qué le sugieres? que lo disfrute ella primero y ya después lo que sobre es el amo a los gusanos pero mientras tanto que lo disfruten Luis y ella Luis disfruta una parte, la mitad y ella disfruta la otra mitad ya se ponen de acuerdo por qué lado lo disfruta cada uno listo, ya le retiraste por completo el dolor de cabeza a esta terrícola no no, retíralo por completo porque imagínese ella disfrutando ese cuerpo con Luis y que le tenga que decir no, hoy no puedo porque tengo dolor de cabeza no, no, no no le podemos dejar disculpas hay que retirárselo total, completo aplícale el bálsamo mágico sanador el que le aplicaban a los faraones egipcios que esta terrícola quede más embalsamada que faraón de Egipto la está embalsamando bien muy bien cuando termines me dices que voy a probar voy a probar que el día de aquí y ya hablé bueno me o me yo Bien, voy a probar. Milena, imagina que estás en ese momento íntimo, romántico, sensual con Luis. Mientras lo disfrutas, yo voy a tomar aquí un poquito de café. Y ahora me cuentas cómo te fue. Recuerda que tú vas a disfrutar ese cuerpo primero que los gusanos. Cuando termines me dices. Ya. ¿Cómo te fue? ¿Lo disfrutaste? Maravilloso, súper. Bueno hermano, en esa parte funcionaste muy bien. Ya ella me dice que eso quedó corregido. Ahora revísale el estómago. Necesitamos mejorarle la digestión. Mejorarle esas tripas. El colon. La panza. Hacerle una armonización total energética a esta terrícola. Encuentra que estaba causando la molestia estomacal y se lo retiras. Le aplica el bálsamo también. Bien. Cuando termines me dices. Bueno Milena, estamos probando. Siente tu panza. Siente las tripas. El colon. Necesitamos saber cómo quedó todo eso. Se siente relajado. Muy bien. Hermano, también tuviste éxito. Ella dice que se siente muy bien, muy relajada. Estoy mirando a ver qué más quiere ella cambiar. Dolor en el cuello. Cansancio como en los hombros. ¿Qué estaba somatizando? ¿Qué estaba cargando esta terrícola? Cargando. Cargando. Tenía cargas. de ella o de otras personas entonces hay que retirárselas hay que retirárselas y aplicarle el bálsamo mágico sanador en el cuello y en los hombros ¿Listo? No que quede bien, acuérdense que ya va a mover ese esqueleto con Luis entonces necesita quedar muy bien que ese esqueleto quede como el futuro mejor esqueleto del cementerio que se sientan orgullosos cuando todo ese montón de huesos lleguen y pongan ese esqueleto al entrar al cementerio como exhibición para los turistas Ya Muy bien Estoy mirando que más nos falta Luis Ángel, hazle una revisión a tu hija linda e inteligente por si falta algo Me repite Luis Ángel que no escuche bien La cabeza todavía Bueno Hermano Luz falta todavía un poquito Hay que terminar de armonizar esas energías cerebrales Retirar lo que haya que retirar unir lo que haya que unir poner lo que haya que poner que esas neuronas de esta terrícola queden como nuevas Cuando esté lista me dice No No Gracias. Luis Ángel, vuelve a examinar otra vez a tu hija. Bueno, usted hace mucho tiempo que no abraza a su hija. ¿Cuántos abrazos le quiere dar para ponerse al día, para compensar? Cinco. No, cinco muy poquito, para tanto tiempo que no. No, denle diez. Diez bien fuertes. Bueno, ¿y quién de ustedes se va a encargar de despertar a esta terrícola, a esta belleza? Tú, Luis Ángel, o ustedes, hermanos de Luz del Universo. Bueno, Luis Ángel, cuando consideres que ya tu hija está lista, le das un abrazo de despertada bien espectacular. Que ya despierte súper feliz, alegre, contenta, positiva. Ardiente, sexa, romántica. Hola. 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 Siente todo tu cuerpo. Y dime cómo está. Síguelo sintiendo todo el esqueleto. Son 206 huesos. ¿Lista para hacer luisadas? Sí, señor. Bueno. ¿Le recomiendas esta experiencia a otras friolentas? Sí, señor. ¿Permites compartirla? Sí, señor. Bueno. Entonces, te explico cómo la puedes ver. Voy a suspender la grabación. Sí, sí. Sí, sí. Gracias por ver el video.